Vean que vamos para Charlo, vamos a recoger a la Josefa que ya llego de Mexico, ya vieron como esta el cielo, se ve precioso, precioso, Dios nos acompañe, ready or no, here I come. Esta es de una pantera, esta padre, la mamá Coco. Esos no se que representan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! Aquí hay también comida que es este el rico Sacahuil de la Huasteca vamos a ver si se ve ¡Gracias! 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 Voy aża. ¡Gracias! ¡Gracias! acá hay pancita de res y varios postres aquí está Tulancingo puñuelos, velas acá hay enchiladas aguadas y estos vienen de Coautépec puñuelos, puñuelos, puñuelos puñuelos, puñuelos 1, 2, 3 ahora voy a grabar un nuevo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.